Cuando escuchas a alguien decir México, ¿qué piensas? Tequila, vacaciones de primavera, comida, drogas. Bueno, déjame decirte lo que pienso. Déjame mostrarte mi segunda casa, mis raíces, donde se trata de familia, fe, comida y traducción. Este es mi México. Esto es Acatí, Jalisco. Es otro día en Acatí, y la gente del pueblo ya está trabajando duro, haciendo ladrillos por lo que la ciudad es famosa, entregando tortillas frescas en su puerta y sirviendo frutas orgánicas de la localidad en la plaza para el desayuno. En comparación con los Estados Unidos, la vida es bastante lenta en Acatí. No hay salas de cine o centros comerciales en el pueblo, a menos que quieres conducir 45 minutos de regreso a Guadalajara. Herramientas de jardinería solo se pueden encontrar en tiendas especializadas. Y los animales andan libres, desde perros de la calle hasta pastoreo de ganado y mascotas que van desde carros de bebé, sí, los cabritos, hasta los perros. Por cierto, este es Tanqui, el perro de mi abuela. Hablando de eso, la casa de mi abuela se ha llenado hasta el borde con miembros de la familia en los últimos días, desde que mi abuelo falleció. Muchos vienen a dar sus respetos, a rezarle el rosario en su honor, o simplemente a dejar flores y saludar. No ha sido fácil, pero con la pérdida viene la familia, y con la familia viene la fuerza y el consuelo. Pero este viaje no fue solo para decirle adiós. También se trataba de la familia. ¡Titi! ¿A ti le gustó a tu titi? El pudo tortillero. ¿Ah, sí? ¿Te gustó el tortillero? Y aunque hay muchos acontecimientos que nos unen, La distancia, la economía y los estilos de vida únicos de las diversas ramas en el árbol genealógico nos hace difícil para vernos frecuentemente. ¿Están acompañando? Ahorita que estamos hablando, sea el turnazo, yo quiero decir. Es por eso que la cocina de mi abuela es el corazón de la casa. ¿Quieres leche? No, no, no. ¡A mí, a mí, a mí! ¡Mena! ¡Ya te cae uno, mamá! ¿Quieres dos? ¡Mena! La comida es un tema popular de discusión en la casa. Es el tiempo favorito de todos porque es cuando la mayoría de la familia se reúne. ¿Quieres tu noche? ¿Puedes estar? Sí. Y somos capaces de ponernos al corriente de la vida de los demás. La comida nos une, nos ayuda a relajar, nos recuerda lo mucho que hemos crecido desde la última vez que nos vimos. Y no hay nada como unirse en la cocina de la abuela. Por supuesto, con una familia de este tamaño, se necesita un par de vueltas alrededor de la mesa para alimentar a todos. Aunque la comida no siempre ha sido abundante en la casa de mi abuela, como ahora, la vida nos ha bendecido. Es el agudor alor de la comida en nuestros platos que se convierte más en comida para nuestras almas. Llevándonos y convirtiéndose en recuerdos. Recuerdos que fomentan la felicidad, convirtiéndose en la mayor herencia que dejó mi abuelo. Nuestras reliquias más preciadas. Me gustó tanto, ¿verdad? Herencias que nos han dado el uno al otro. Sigo vivo, sigo, sigo. Pero todo el dolor, todos los remordimientos pueden consumirte. Pero también la verdad de lo que frágil es la vida. Nunca estamos preparados para decir adiós. Solo el tiempo puede sanar ciertas heridas. Por eso la fe, mi fe, es tan importante. Para que tenga parte en la asamblea de tus santos, por Jesucristo nuestro Señor. Independientemente de las afiliaciones religiosas, no religiosas o espirituales de todos, la fe como el amor nos lleva adelante. Nos recuerda creer incluso cuando no podemos verlo. La fe como el amor nos recuerda que no estamos solos. Ser fuerte para levantarse y unirse. He ido a más funerales en mi vida que bodas. Lo que es extraño decir a mis 24 años, pero es una experiencia de humilidad que nos hace poner nuestros pies en la tierra. Los funerales en Akatik son más satisfactorios que los de los Estados Unidos. En lugar de la ansiedad de colocar a alguien en el suelo con tierra, es estilo de Nueva Orleans, como me gusta llamarla. Los seres queridos están enterados sobre el suelo, mientras las coronas de flores los rodean. Hay cruces y decoraciones dejadas para recordar nuestros seres queridos. Tradicionalmente, los portadores de fretos llevan a la altitud desde la iglesia hasta la tumba, mientras la familia camina detrás de ellos. Una de las comodidades que descubrí entre la comunidad era el poder de la fe. En Akatik y en muchas partes de México, la fe es hombre presente. Si la encuentras en la iglesia o entre unos y otros. La fe es una virtud practicada diariamente aquí. Su solemnidad proporciona una rica paz y conexión a aquellos que necesitan esperanza, amor y tranquilidad. Tranquilidad de que todo saldrá bien. La fe puede ser un asunto difícil. A veces es fuerte, a veces no. A veces puede mover montañas y otras veces se siente como que no está moviendo nada en absoluto. A veces simplemente no tiene sentido. ¿Cómo puede el mundo seguir adelante? ¿Cómo continúa el tiempo cuando la persona que me preocupa ya no está aquí? La pregunta siempre parece ser la razón, pero nunca hay una respuesta, ¿verdad? Por eso es importante que volvamos a casa. Nos recuerda que todavía tenemos la responsabilidad de servir. De servir a nosotros mismos, a los demás y a los que nos han dejado antes. Akatik ha crecido desde que mi madre se fue a California. Donde quiera que vayas, puedes ver camiones de comida haciendo sus entregadas de la ciudad a nuestro pueblo. Es una de las cualidades favoritas sobre mi segunda casa. Calidas tortillas de la tortillería listas para recoger. Tiendas en cada otra esquina llenas de Coca-Cola y Corona para saciar tu sed después de un largo día. Agujero en los paredes de los restaurantes que te perderías si no te detienes a mirar los cordones de papel de color agitando en el viento encima de ti. Y así como el olor fresco de la avengería se convierte en una sonrisa, una sonrisa que me recuerde el regalo de la vida. Que al igual que Akatik, hay una tierra de los vivos y una tierra de los muertos. Y el puente es amor. Y si cruzamos el puente todos los días, contigo con otra y otra. ¡Otra! 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 Siempre estarámos en casa. Ya comprobé que no me matan las traiciones.